Que la gente respalde un programa como estos, solo puede generar desconfianza en el elemento humano, en el colombiano común. Personas que aprueben este programa y que lo sigan y que lo esperen con ansias, no merecen el más mínimo de respeto y por eso volvemos, para y respetar. Hoy la tele de Tales Geranto Dental. Por favor, descríbame la caja más barata que se puede hacer. Trae muchas cosas buenas, porque va a ser, se va a llamar el numeral sin pelos en la caja fuerte. Y va a tener mucho humor, desconocí a ellos como son. ¿El jugador de fútbol puede ser considerado como un ludópata? Dependiendo de la pata, donde se la ponga. ¿Usted sabe que es un ludópata? Una enfermedad en las... ¿Los ludos? Más para arriba. Si a mí me da la ludo, vea, me da por acá. Porque le da ludopata. Yo creo que es un ludópata. ¿O sea que para usted un ludópata es el que aguanta golpes? Claro. Vamos a manejar el tema político, sí, con la misma improvisación, la falta de profundidad y la superficialidad que nos ha caracterizado. Vamos a hacer lo que podamos. Bogotá, diciembre 7 de 2017. El candidato del movimiento democrático, Cerdo Molina, llega a la plaza de Bolívar en medio de un sofisticado operativo de seguridad. Piles camarógrafos, metas el celular en las guas porque mis seguidores nos atracan. Magnánimo, correcto, amable, cercano. Pero lo único cierto es que acá tenemos, tengo yo personal, un inconformismo. Un inconformismo. Este país es una mierda. Es la porquería más grande que puede existir. Más que todo por sus mandatarios. Bueno, démosle la mejora a los narcoterroristas de la FARC. ¿Usted ya tomó su medicamento? Sí. ¿Usted piensa que agroingreso seguro no es un acto de corrupción? No, 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 no. ¿Usted piensa que Colombia va a clasificar al mundial? Yo pienso que Colombia va a clasificar, a entregarnos al sistema comunista. ¿Al mundial de corrupción? Al mundial, campeón con este presidente. Pero usted sabe que el que recibió el soborno trabajaba en el gobierno anterior. No, 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 no. Espero que oigan otras voces que de verdad merecen ser oídas. La nuestra no merece ser oída. Y en la medida en que no nos paren bolas va a ser muchísimo mejor. Para ustedes y para nosotros.